Agradecemos a los estudiantes y docentes del Club Escolar Ágora, a los padres de familia por su colaboración en el desarrollo de esta producción, a nuestra comunidad educativa, la institución José María Silva Salazar, a nuestro municipio Buenavista, que con su belleza radiante hicieron posible que desarrolláramos esta producción. El proceso de producción se desarrolló en tres fases, punto de partida, secuencia didáctica y co-evaluación, que serán explicadas en breve. Generar conciencia sobre el uso indiscriminado y en parte desinformado de los agroquímicos, sus efectos sobre los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. De igual forma, la estrategia pensada de manera colectiva es una producción audiovisual de alcance e interés nacional. De intención, es generar una reflexión en torno a lo que entendemos como ciencia o a acciones científicos, en las actividades de agricultura que desarrollamos al interior del país, la mayoría de familias. Dichos avances científicos nos llevan a pensar que la ciencia se reduce al uso de agroquímicos, cuando en realidad el conocimiento ancestral que se gesta en nuestro municipio sobre las prácticas de agricultura, de por sí, hace parte de la ciencia. Al ser un territorio nacional, un país donde cuya economía se basa en la producción agrícola, los destinatarios o público al que queremos llegar son a los agricultores y consumidores de este producto de esta actividad, ya que la información que nosotros plasmamos en la producción está previamente investigada y hace un aporte al conocimiento verídico. Para la fase inicial tuvimos en cuenta el punto de partida donde respondimos algunas preguntas en torno al tema de la producción. Luego vino la secuencia didáctica. Manejamos la lectura, que se refiere a la generación de ideas base, la escritura, que se refiere a la creación de cuentos a partir de las ideas base, y la consolidación, que es la unificación de cuentos en una única historia, y por ende la obtuvimos en guión. Luego procedemos a la grabación de audio y tomas. En ello vimos la elección de escenarios, la selección de personajes, y la elaboración de vestuario y maquillaje. Siguiente viene la fase de edición, y ahí organizamos las fotografías, recolectamos el material de audio, e hicimos la respectiva vinculación del material audiovisual, recreando el guión elaborado. La fase en red constaba en delegar un responsable para la difusión de la producción en las diferentes redes sociales que se manejan en la institución educativa. En el portafolio digital almacenamos todo el material audiovisual referente a la producción y también la producción. Y finalmente, en la coevaluación, evaluamos las fortalezas y los aspectos por mejorar para producciones futuras. Lo nuevo por contar es que la ciencia en nuestro entorno se presenta de múltiples maneras, pero la más común es en las labores de agricultura que desempeñan nuestros campesinos. A través de este corto documental quisimos mostrar cómo el uso de agroquímicos, que es una práctica tan cotidiana, puede traer consecuencias lamentables al equilibrio del suelo, el medio ambiente y la vida. Existe en el arte cinematográfico una película llamada El órax y la trúfula perdida, la cual pretende generar conciencia ambiental y presentar las consecuencias del arte a la indiscriminada de los árboles. Al ser una película animada, el público al que va dirigida en su mayoría es infantil, sin embargo, deja un mensaje a cualquier persona independiente de su género, raza, nacionalidad o condición social. Esta película inspiró algunas de las ideas de esta producción. Demostrar que la ciencia está presente en nuestro campo colombiano y en sus prácticas agrícolas. Visibilizar los efectos secundarios de los agroquímicos en los suelos, microorganismos y demás seres vivos. Promover prácticas amigables con el medio ambiente, los microorganismos y los suelos. Los docentes nos orientamos por los estándares básicos de competencias en lenguaje, ciencias naturales y tecnología e informática, tendientes a promover en los estudiantes la capacidad crítica de evaluar el potencial de los recursos naturales. Finalmente, los invitamos a ver nuestra producción audiovisual. ¡Suscríbete! 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 Gracias.